1 y 30, información de último minuto, declaraciones del Vicepresidente Sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Almirante Jefe Remigio Ceballos Hichazo. Vamos a verlo de inmediato. Amigos de Venezuela en la televisión, en breve ya información importante por parte del Vicepresidente Sectorial para Seguridad Ciudadana y Paz, Almirante Jefe Remigio Ceballos Hichazo. Vicepresidente. Buenas tardes, pueblo de Venezuela. Queremos informar de las acciones tomadas por el Estado venezolano y por el gobierno bolivariano en materia de lucha contra las bandas criminales, terroristas, que son promovidas mediante el envío de armas desde el extranjero para generar zozobra y cometer extorsiones, homicidios, secuestros, tráfico de drogas y otros delitos. Y también para tratar de desestabilizar la paz, la tranquilidad de Venezuela. Han sido órdenes precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro la tarea permanente que nos ordena a los órganos de seguridad ciudadana y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la garantía de tranquilidad, bienestar y paz y combate directo contra el delito. El día de ayer fue abatido, alias El Conejo, criminal terrorista, Carlos Enrique Gómez Rodríguez, cédula de identidad venezolana 2591-640, buscado por delito de terrorismo, extorsión, secuestro, homicidio y otros delitos, ajustado a las coordinaciones con el Ministerio Público, que han afectado gravemente la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. El hallazgo se produjo en Irapa, Estado Sucre. Hemos mantenido, durante un periodo de varios meses, largas operaciones en el territorio nacional. Operaciones con participación de todos los órganos de seguridad ciudadana y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, específicamente en el Estado Aragua, la Operación Cacique Maracay y la Operación Jabalí, con resultados importantes que nos dieron 36 delincuentes capturados, cautaciones de nueve vehículos recuperados, 41 radios portátiles, 17 teléfonos celulares, 14 motos, equipos especiales, 16 armas de fuego, cargadores, material de guerra, conto explosivo como munición. No permitiremos la presencia en nuestro territorio de grupos criminales terroristas armados. Mantenemos también cooperación internacional permanente para la búsqueda de los delincuentes que han cometido sus crímenes aquí en el territorio. Seguimos avanzando, fortaleciendo la gran misión Cuadrantes de Paz, a través de la prevención integral para la vida y la paz, y también con el combate directo contra los delitos y todas sus depresiones. Nuestro pueblo reconoce el esfuerzo permanente de sus órganos de seguridad ciudadana, de la Policía Nacional Bolivariana, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de nuestras policías estadales y municipales, de los órganos de inteligencia, SEBIN, DIGESIN, los cuerpos de inteligencia y de operaciones especiales de la Policía Nacional Bolivariana, del SEBIN y del 6CPC, que también este último cuerpo ha brindado grandes aportes en materia de datos criminalísticos que nos llevaron al logro de estos resultados operacionales que se mantienen. El Comando Nacional Ante Extorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana ha aportado también amplios e importantes apoyos para la resolución del combate permanente contra todo tipo de delitos. Lo más importante es la búsqueda de la paz, el bienestar, la protección y la defensa de la persona, de todos los venezolanos y las venezolanas, de todo nuestro pueblo, por la vida y la paz, apalancado en el artículo 55 de nuestra Constitución, fortaleciendo nuestros órganos de seguridad ciudadana para el combate contra las vulnerabilidades, los riesgos, las amenazas contra el pueblo de Venezuela, para garantizar el disfrute pleno de los derechos de los venezolanos. Y, por supuesto, el cumplimiento de los deberes. Hemos redoblado los esfuerzos por instrucciones precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para el combate directo contra todas las bandas criminales, pero contra todos los integrantes de esta banda criminal desmantelada. Confíen en sus órganos de seguridad ciudadana. Estaremos al frente para proteger, defender y servir al pueblo. Bien, la información a esta hora da por parte del vicepresidente de Seguridad Ciudadana y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo, dando cuenta justamente en torno a la lucha contra estos grupos delictivos. Con la información, retornamos a los estudios. Adelante.